Buongiorno cari amigos da pablo como podete guardar hoy por datos de nuevo mis elásticos el giorno de hoy vamos a hacer unos ejercicios vamos a hacer un circuito velo 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 vamos a hacer tres ejercicios per la gamba tres ejercicios para la parte superior y tres ejercicios para el abdomen siempre con la banda elástica voy a voy a voy a hacer estas actividades con diferentes colores puede ser que inicio con puesta verde esmeralda do polanera lo importante es que tú senta el ejercicio tu labores a tu ritmo nessuno compite con nessuno yo quiero que tu tonifique me piace tantísimo los elásticos porque porque son una tresis que tú lo porta a los fichos al laboro lo porta lo portan que aunque en casa o en palestra son atresis útiles que no pesan no pesan niente tú lo puedes meter en la valilleta en una bolsa donde voy no te tolir tropo espacio como te puede tolerar otras atresis como el especie ok el giorno de hoy comente esto voy a a hacer tres ejercicios gamba abdomen y braccia voy a hacer este circuito voy a hacer 30 segundos de esforzo con 15 segundos de recupero en que los 15 segundos de recupero tú prendes un gocho de aria y te prepara para la próxima la próxima serie pero con tanta bolia yo cuesta circuito lo voy yo lo voy a repitere 2 voltas 2 voltas tu a casa lo fai 2 3 4 dependiendo tus condiciones físicas aunque aunque el tempo gracias a todas las personas que nos están guardando en este canal que se han inscrito veramente yo le digo que si iniciate de eso piano piano cuando tú menos pensé hay reyuntos tu objetivo pero siempre si vuelve un poquito de sacrificio empeño aunque un poco de bolia ok vamos a iniciar voy a rechar mis puestos elásticos más este tapetino ya hemos visto yo también de un tapetino que si no lo hacemos mal es porque vamos a hacer vamos a hacer el abdomen con el aterra ahora es importante el tapetino si no mete una suga mano cual cosa que sea molto que te sirva como de protección no te fai no te diventa un poquino es porquino ok vamos a mover un poquino le braccia le mani tutto 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 avanti e indietro aproximadamente este circuito dura 16 minuti 16 minuti de pura activación de tono muscular vamos a hasta vamos andiamo a estar el forte in estate no solo distante siempre voy a mostrar siempre enérgico con la buena vibra ok vamos a meter un poquino en el posto mueve te mueve te mueve te mueve te mueve te piego 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 un poquino piego piego eco eh estos elásticos se pueden probar lo pueden probar en un negocio esportivo cuánto costa no costa poco costa dependiendo la resistencia hay unos que costan 7 euros 8 9 10 yo primero iniciato con uno rosso que se lo he perso que lo han fatto lo he perso y luego con el nero el piú fuerte es el arancione madre de dios no lo voglio tanto ok vamos a iniciar el nuestro circuito nuestro circuito nuestro circuito nuestro circuito per tonificare rasodare el corpo ok vamos a iniciarles con ejercicio per le gambe voy a fare 3 de gambe facho 3 de brazo y 3 de abdomen ok prepárate 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 un poco bebe un poquino de agua bebe un poquino de agua importante no far actividad física con la pancha vuota mi troppo piena hay que manjar cual cosa que nos dé una fuente calórica para estar siempre en forma y con buena energía ok voy a meter el timer y vamos iniciamos nuestro nuestro circuito nuestro circuito yo con cual voy a iniciar voy a iniciar con voy a iniciar con esta verde esmeralda y luego voy y luego voy cambio cambio el colore cambio el colore ok metiamos la guaja así no lo hacemos casini después voy la voy a prender y no 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 riesco a prenderla metiamos la guaja así 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 preparate preparate tú los elásticos si no hay en casa piano piano ok 1 1 2 ok perfecto perfecto vamos a iniciar voy a meter nuestro timer ya hemos hablado tanto ahora de de allenarci allenarci un poquino un poquino 30 segundos con quindici segundos de recupero prepárate yo digo 1 2 3 y tú hay con la señal 1 2 3 con una gamba guarda voy a poniendo y tiro echando y tiro en este ejercicio elaboramos gamba aunque elaboramos un poquino la espalda la espalda la espalda pero cuesta es el primo el primo de espalda la espalda lo que hacemos estamos haciendo este squat importante que el ghinocchio no supere la punta del piede guarda tu de frente de frente de frente de pronto el próximo lo faccio de lado, con este primo lo faccio cosi guarda, tiro, 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 ok cambio de cambio de gambe, cambio de gambe guarda, lo prendo con la espalda guarda, tiro, tiro con la espalda, abre, guarda, echendo, tiro, echendo, tiro, echendo, tiro, echendo, tiro, echendo, tiro echendo, tiro, echendo, tiro, echendo, tiro, gambe y aquí un poquito de espalda, estamos labrando en este ejercicio, resiste, 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 falo siempre a tu ritmo, a tu ritmo, noche freta, noche freta, falo piano piano, como me voy ok, nuestro segundo de gambe, segundo de gambe, vamos a hacer el más conocido como stacky, 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 si tu prende una banda de altricolores, va a ser muy fuerte stacky guarda, abro, este es a mi suelo a la espalda, salgo, guarda la esquina mía, dirita, dirita, dirita guarda, cuando salgo, contraigo el glutey guarda, contraigo el glutey, contraigo el glutey, contraigo el glutey, continuo, 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 vamos grabando, continuo, continuo, si el Ari, saluto Ari, saluto, saluto, ok, continuo, ok, perfecto, nuestro próximo, vamos a al paré, al paré, a fondo, voy a pegar, la corda, para que sea un poquito, piú dura, piú difícil, vamos a meterla, avanti, avanti, cuesta cosi, para sentir un poquito de resistencia, ok, gamba indietro, salgo, y salgo, otra cosa, esto, eso, al paré cueste, nudo, diventa piú resistente, ok, nuevamente, 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 continuo, el próximo, de este segundo round, lo faccio con una piú, piú pesante del corazón, ok, sí, lentamente, 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 estamos elaborando cambio, lo faccio con, con el ejercicio de, de bracha, cambio, 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 esquina del arch Couple, ok, la esquina, esquina, si, va, si, va, si, va, si, va, si, lo ecco, lo ve, si, se va, si, se sente un poquito, no, 60, 60, 60, 60, 60 Ah, el equilibrio Doble equilibrio, doble equilibrio Doble equilibrio Ok, perfecto Adesso Nuestro próximo, vamos a iniciar con la parte superior Rematores Vamos a hacer esto, guarda La schiena direita Forse las bracas, solo las bracas Las bracas, las bracas, las bracas, vale Tras, tiro Tiro, 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 tiro 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 Nuestro próximo Vamos a hacer piegamentos Piegamentos, piegamentos Siempre con la banda elástica Si, si, si Si Guarda la schiena direita Ok Ok, 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 ok Ok, le subo un poquito de volumen Que no se siente muy bien Piegamente Piegamente Guardate Piegamente 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 Ok Ok Y vamos con Tricipiti 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 Vado la paz En dietro Vado en dietro Pie 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 Adesso Pedale Cuatro Vado en alcance Paldes Salgo Salgo Gallardo Salgo 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 Guarde un punto tus rare guardes un punto tusugu Salgo Punto tus Salgo Salgo 6 salgo salgo nuestro próximo siempre abdomen abdomen lo meto para 10 4 4 la banda me da una mano para salir prepárate 3 2 1 puesto a a a c c c 6, 6, 6, 60. Piano, piano. A tu rin. Sí, sí, sí. Ok, fuerza. Madre de Dios. Se siente. El próximo. Addomen, addomen, addomen. Addomen, addomen. Addomen. Addomen en pie. Addomen, guadalo qua. Vado avanti. Llego, guadalo. Llego. Ok. Continua. 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 Sí, 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 sí. El próximo, el próximo, el último. La destrucción de Pablo. La destrucción. Lo faccio con un elástico. Piano. Madre de Dios. Vamos a iniciar con el de gamba. Otro qua. Nero, 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 nero. El nero, que duro. El nero. Otro qua. Echendo. Echendo. Tiro. Echendo. Tiro. Echendo. Tiro. Echendo. Tiro. Si te da fastidio. Si te da fastidio la corta, así puedes usar un guante. Un guante. Un guante. O si no, sinza guante. Como de boleta. Sí. Andiamo. Sí, andiamo. Mira. Sí. Cambio de pie. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Prepárate. Prepárate. Tiro. 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 Sente el ejercicio. Séntelo. 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 Vamos. Cuando se esquerce. Cuando se esquerce. Está aquí. Está aquí. Vamos a hacerlo con el yalo. Con el yalo. Con el yalo. Con el yalo. Vamos a hacerlo de fronte. De fronte. De fronte. De fronte. Bueno, está aquí de fronte. Aquí lo derrita. Salgo. Contraigo el glúte. Esquina derrita. Cuando salgo. Contraigo el glúte. Sí. 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 Tira. Para malgrísima. Ok. Sigue el glúte pesante. Sigue. El afondi. Voy a ligar. una resistencia, una resistencia, una resistencia, una resistencia en la gamba gamba avante, esquina derecha y uno, si, tu puedes contar en 20 y 30, cual lo importante es el tempo y farlo bien, farlo bien, farlo siempre a tu ritmo, a tu ritmo, si no hay equilibrio, abre la bracha, lentamente, ecoe, si, 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 resiste, resiste, hay fuerza, soy un galo, soy un caballo, ok, el caballo, el caballo está ya mordo por dentro